Salve pues, sus compas Delincuencia Norteña de Nueva Cuenta En las cámaras de Library Music Echándonos corridos por aquí Échale compa Mario y dice Sáquenle plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Ya que andamos a penitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Sáquenle plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Ya que andamos a penitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Ya es de madrugada Y que las plebitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorreada Me gusta beber la vida Pues la tenemos prestada Por Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora calo la abandona Páiganse unas plebes Y me llené la trocona De cerveza bien helada Y un whisky Y un whisky to'a empezar Siempre ando contento Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una super o una pajada Me quita el miedo Y si tienen un problema Discuten con mi carna Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arremando macizo Vamos paso a paso Subiendo Tóquilo aquilito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se jala Bógate en Las Vegas Cheyenne blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa Me les ha habido rifar Yo soy gente de accionar Música En Chacasegó la plebada Trabajar en brindada De la Sierra Madre El 22 por delante Es el comandante De San Gavilla Trae la bandera De Charco Y es el mayor Y el que los guía Música Deportando pa' la Capi Con el 19 Todo va chingazo Mándele la de San Texas Que no recibe En Badera Guato Ya se controla el ambiente Y una destrampada Que hará el llavazo Música Con los rifles por delante Que acá se pare que abastecidos Dos, tres días en el monte Bien acuariados Y bien comidos Porque de repente Brincaban y duraban Ahora siempre el peligro Música Adelante comandante Por el radio Reportan los plebés Estamos aquí bien entrados Tirando chingazos A lo que se ordenen Ahí le mandaré la vada Pa' que agarre enviada Les contesto el jefe Música Que toretan bien cerveza Comida enlatada Pa' los campamentos Aquí nos sobra el billete Porque de chapitos Saben somos gente Y lo que nos dejó Iván Echenle chingazos Estoy con ustedes Música Los inocentes No cuentan Pero pa' enemigos No hay perdón alguno Sierra de Badera Guato Que bonito rancho Pero así es el mundo Por mientras hay que fiestarnos Que toquen Mario Y seguimos en uno Ahí quedamos Ahí quedamos